Es un cuento tan viejo como el tiempo. Un muchacho y una muchacha se conocen, se enamoran y luego planean casarse. Pero había un problema, que la madre de él a mí no me quería. Y la señora decía que no me quería porque él me prefería a mí que a ella. Y entonces ella, en cierta forma, empezó a buscar lugares espiritistas para hacerme brujería y tratar de separarnos. Pero ¿qué tenía Rosa del Alba Godínez que temer de esto? Después de todo, ¿qué poder sobrepasa al verdadero amor? Así que a pesar de la oposición e incluso amenazas de algunos miembros de la familia, el matrimonio se efectuó tal y como se había planeado. Pobre Rosa, parece que no viene. Está muy nerviosa. Lo siento. Estas cosas suceden, parece que no va a venir. Yo tengo compromisos que cumplir. Tengo que irme. ¿Cómo es posible? ¿No era el amor de ellos verdadero amor? ¿Y qué será ahora del bebé creciendo en el vientre de Rosa? Entonces fue cuando yo hice pacto con Satanás y le dije que yo le entregaba parte de lo que era mío, ¿verdad? Pero que él me diera al padre de mi hijo. Para Rosa del Alba, si alguien había logrado robar el amor de su novio usando brujería, no había razón para que ella no tratara de ganarlo nuevamente a través de la brujería. Pero él nunca regresó. Y durante los siguientes 18 años, Rosa del Alba luchó cada día para saber el por qué. Yo quería que alguien me dijera, pues él no se casó contigo porque no te ama, porque no te quiere, porque tuvo miedo por el niño, porque es irresponsable, ¿verdad? Pero nadie me dijo nunca eso, ¿verdad? Sino que siempre caía a que la madre me había hecho brujería para que él no se casara conmigo y que ella seguía haciendo brujería para matarme a mí y para matar al niño. Entonces, con ese temor, yo buscaba a alguien que también practicara brujería a manera de defenderme. Rosa del Alba no necesitaba buscar fuera de su casa. Su tía, una bruja profesional, tomó a Rosa bajo su instrucción. Juntas viajaron a la capilla de San Pascual Bailón, en el pueblo de Olintepeque. Aquí los peregrinos vienen para ofrecerle homenaje a este pequeño muñeco con forma de esqueleto, invocando sus poderes secretos para dañar y destruir a sus enemigos de ser necesario. En un cuarto oscuro al lado de la capilla, Rosa del Alba se sometió a los trabajos de su tía. Rey San Pascual, señor Todopoderoso... El pequeño dios de la muerte debió quedar complacido ese día. Tres personas pronto morirían bajo circunstancias misteriosas. Dos de ellos eran brujos de quienes se había dicho habían sido contratados para destruir a Rosa del Alba. La tercera persona era un pariente del hombre que Rosa del Alba una vez amó más que a nadie. Mientras que las amenazas inmediatas en contra de su vida cesaban, dolorosos y persistentes problemas de salud continuaron afectando a Rosa y a su hijo. Al visitar un centro espiritista, a Rosa le informaron que su cuerpo no sanaría hasta que realizara su verdadero llamado, el ser una médium espiritista. Tres días después de otra intervención médica, Rosa del Alba recibió una extraña visita durante la noche. Yo empecé a sentir dos voces que me hablaban. Una me decía, ven aquí con nosotros, porque si tú te vienes aquí conmigo, vas a tener paz, vas a tener amor. Pero tienes que ser sencilla y humilde. Y otra voz semejante a esta me decía, ven, si tú te vienes del lado mío, yo te voy a dar poder, te voy a dar dinero, te voy a dar sabiduría, te voy a dar nuevas teorías de ciencias y te voy a dar al hombre que tú quieras. Al escuchar atentamente a la segunda voz, Rosa del Alba experimentó la sensación de abandonar su cuerpo, encontrándose suspendida en el espacio con una vista de las estrellas y las galaxias. Y él me decía que era dueño de todo eso y que me iba a ser una persona famosa. Rindiendo su voluntad e intelecto a esta fuerza externa, Rosa del Alba se convirtió en medio, a través del cual otro espíritu predecía el futuro o efectuaba lo que parecían ser sanidades milagrosas. Pronto su espíritu guía cumplió la promesa de brindarle fama y fortuna. Me señalaba a qué lugar tenía que ir y me decía, el presidente de ese lugar tiene muchos problemas y los problemas son estos, estos y los otros, y tú ve, búscalo a él y dile esto que yo te di. Rosa del Alba no sólo revelaba los secretos del corazón a este oficial de alto rango, ella también le informó que uno de sus íntimos compañeros de trabajo sería asesinado pronto. Sin embargo, tú no tienes por qué temer, Rosa del Alba le dijo. Mi espíritu guía te protegerá de todo daño. En agradecimiento, el oficial le ofreció a Rosa del Alba trabajo en uno de los departamentos legales del gobierno. En su nuevo puesto, Rosa del Alba experimentó discriminación de parte de sus compañeros de trabajo, que todos eran hombres. Sin embargo, el método que Rosa empleó para alcanzar la igualdad en el trabajo, se podría catalogar como poco usual. Yo hice un conjuro una noche y todos fueron promovidos y se fueron ellos a otra parte del occidente. Y uno fue despedido, el que más me atacaba. Luego, Rosa fue transferida a Quetzaltenango, la segunda ciudad de Guatemala. Aquí, ya Rosa era famosa por sus dotes de bruja y adivina, poderes que seguían alcanzando nuevas alturas, aún en su lugar de trabajo. Esta vez, sin embargo, un desafío silencioso se presentaba para Rosa del Alba, no de otra bruja, sino de una compañera de trabajo, una mujer quieta y pacífica llamada Elcira, que resultó ser una cristiana evangélica. A ella todo mundo la apreciaba con mucho cariño, ella tenía una palabra de afecto y yo siempre me mantenía de mal humor. Los demás me veían como que yo era una persona triunfadora. Y yo dándoles consulta a ellos, yo estaba fiel porque yo no era feliz. Yo decía, si estos espíritus son buenos, ¿por qué yo no tengo paz? Si estos espíritus son buenos, ¿por qué yo no tengo gozo? Por otro, empecé a comparar mi vida con la del Cira y dije, no, yo tengo que ver qué es lo que ella tiene de especial que yo no tengo. Los años pasaron y junto a ellos, el alma de Rosa continuó amargándose profundamente. Mientras tanto, el testimonio cristiano del Cira seguía alumbrando. Luego un día, llevando su almuerzo a casa, Rosa del Alba vio un programa de televisión cristiano que la llevó repentinamente a comprender qué era lo que hacía el Cira tan especial. Y entrevistaban a una señorita que manifestaba en ese momento que ella había estado en el ocultismo y que también el que ahora era su esposo, pero que a través de Club 700 ellos habían conocido a Cristo y que eso había cambiado su vida y que hoy ellos eran personas diferentes. Entonces yo dije en ese momento, Señor, Señor Jesucristo, si tú vives, si tú existes, libérame a mí de esto como liberaste a ella. Rosa regresó inmediatamente al trabajo. Ahora era su turno de buscar ayuda sobrenatural de alguien más. Y llegué y le dije al Cira, tú no me has presentado a tu Señor, preséntame a Cristo, preséntame a tu Señor y yo lo quiero conocer. El Cira, regocijándose, llevó a Rosa del Alba a la oficina de su hermano, un abogado que también era cristiano. Rodeada por sus dos amigos, Rosa del Alba se humilló a sí misma, entregando su vida a Cristo. Dieciocho largos años al servicio del ocultismo, no lograron devolverle a Rosa al hombre de sus sueños. Pero al entregar su corazón a Dios, Rosa del Alba descubrió en un momento el verdadero amor de su alma, el más hermoso entre diez mil, al Señor Jesucristo. Hoy, después de diez años de ser una cristiana dedicada al Señor, Rosa finalmente sabe el significado del verdadero amor incondicional. Él es el todo, el gran yo soy. Y no hay nadie más poderoso que Él. Nadie. Todo aquello que yo viví, que tenía un poder, es un poder limitado, al poder ilimitado del Señor. ¡Suscríbete al canal!